... Crampak, adaptación de la obra de teatro del mismo nombre, puso en el foco a uno de los cineastas más personales surgidos en España a partir del nuevo siglo. Es Gai, la historia de amistad y deseo de dos chicos adolescentes nos abre la puerta a una mirada tan sutil como compleja donde el humor y el drama se pisan los talones. ¿Te acuerdas de Dani? Y vamos a pescar. Que vean que tenemos las cosas claras. Aquí la situación hay que controlarla desde el primer minuto. Me pasaría el día mirándote mientras haces cosas. No sé. ¿Y? Yo no quiero cumplir los 17 sin haber echado el polvo. Y está lleno de cámaras. Buenas noches, Elsa. Hola, ¿qué tal? Bueno, a Cesc Gai seguro que muchos de los espectadores más jóvenes ya le conocen de sobra. Es uno de esos directores interesantes que tenemos actualmente. Pero esta es la primera película, podríamos decir así en rigor, porque es la primera en solitario como director. Sí, exacto. La carrera de Cesc Gai empieza dos años antes de esta película, en 1998, con Hotel Room, que es una película que dirigió a medias con el director argentino Daniel Himmelberg. fue una película muy pequeña, rodada durante unos pocos días en Nueva York, en una habitación de hotel, como dice el título. Y ya su segunda película en solitario fue Crampack, que es una adaptación teatral, como has dicho antes, de Jordi Sánchez. Y bueno, que fue además una obra que tuvo bastante recorrido en teatros de España. La obra y la película es una adaptación bastante libre y podemos decir que la diferencia más grande está en la edad de los personajes, que en la obra teatral es bastante mayor que en la película. Fue una propuesta que me hizo la productora, Marta Esteban, no nos conocíamos, pero ella me llamó, a raíz de un poco de Hotel Room, me interesaba la relación básicamente de esto de dos chavales y tocar el tema así de la sexualidad y me dieron una libertad total para llevarlo hacia donde yo quisiera. Aquí estamos ante una película de adolescentes, es verdad que en la obra tienen veintitantos, creo recordar. Sí, exacto. Y aquí hay un enigma, ¿no? Ya desde el título, Crampack, que se usa de Crampack, que luego se desvela. Sí, bueno, habla de esta amistad entre dos amigos, un poco de esa fascinación que tienen entre ellos y bueno, habla de ese primer despertar sexual de ellos. Hacemos un Crampack. El Crampack del título hace referencia a cómo ellos llaman a masturbarse o juntos o el uno al otro. Una película que, como dices, habla del deseo, del amor, de ese despertar sexual. Todo transcurre en un plácido verano en una pequeña localidad de costa cercana a Barcelona. Sí, la película arranca con un tren de cercanías que se dirige en el que viaja Nico, que es el personaje que interpreta Jordi Vilches y que llega a la costa, a una costa cercana a Barcelona, donde está su amigo Dani, que es Fernando Ramallo. Dani se ha quedado solo porque sus padres se han ido de viaje. Y bueno, la película transcurre en esos días que ellos dos se quedan solos ahí en una casa estupenda para los dos, ahí en la playa. Hay una serie de adultos que les vigilan y rodean. Y luego, bueno, pues cuenta efectivamente esa cosa de verano plácido. Todo discurre de una forma muy natural, muy placentera. Pues de repente los ligues que tienen en verano, las amistades que van haciendo ese verano. Pero sobre todo, como te decía antes, la película de lo que habla es de esa fascinación que tienen el uno por el otro. Esa atracción que sienten en el fondo los dos chicos el uno por el otro. Gracias. De nada. Todo esto contado con ese tono ligero, siempre ambiguo, de ese esgay, yo diría que incluso desconcertante, que nunca sabes muy bien a dónde te lleva. Yo creo que está en una clave muy real la película y muy natural. Y no juzga a los personajes en ningún momento. Y eso hace que tú lo puedas, y el espectador lo pueda ver desde fuera, sin ningún perjuicio. Es que el cine de ese esgay es aparentemente sencillo, pero realmente en el fondo no lo es tanto. Pero su manera de contarlo lo hace así, ¿verdad? Desde luego, y por ejemplo en esta película ya vemos esa personalidad narrativa que tiene él. Y que se distingue sobre todo por una forma de contar las cosas muy elegante, pese a que cuenta cosas muy tremendas, con un humor muy fino, siempre con esa mezcla de tonos que decíamos antes. Hemos chocado en la calle. Ah, habéis chocado, qué casualidad. Qué casualidad. Qué bien, ¿no? Qué bien. Yo creo que tenemos que citar, al hablar del cine de ese esgay, sin duda, a su co-guionista Tomás Aragay, que ya está en esta película y que ha seguido trabajando con él. Yo creo que ellos dos, toda esa filmografía que han hecho juntos, uno de los temas principales es la amistad. La amistad como algo fundamental en nuestras vidas, incluso no ya como segunda familia, sino como primera familia. Y también la masculinidad, la masculinidad y sus crisis en la modernidad, ¿no? Como, bueno, esas dudas de los hombres, que además como mujer a mí me resulta especialmente interesante, sus películas también por eso, ¿no? Y eso lo vemos en Grand Pack, que habla de unos adolescentes, pero también lo vemos en la ciudad, que coge unos personajes que están en la treintena, o en ficción y una pistola en cada mano, que habla de unos tipos en la cuarentena, o ya de Truman, con tu querido Ricardo Darín, que habla ya del final de ese recorrido de dos amigos, ¿no? Bueno, ¿y qué mano tiene con los actores? Sí, porque es verdad que todas esas películas tienen en común lo bien que están todos los actores. Son grandes actores, pero es que en el caso de estos jóvenes, qué bien dirigidos están. Es muy sorprendente, porque son muy jóvenes, no es nada fácil, yo creo, lo que están haciendo. Lo hacen de una forma, como decíamos antes, muy sutil. No hace falta casi que le pongan palabras a lo que hacen, todo está muy bien trabajado. El trabajo con los actores realmente es muy sorprendente. Me voy a bañar. ¿Venís? Jordi Vilches era su primera película, él venía del mundo del malabarismo, creo que era acróbata. Oye, que os enseño una cosa, ¿vale? Y debutaba con esta película, Fernando Ramallo ya había hecho La buena vida y Carreteras secundarias, pero bueno, en cualquier caso son actores muy jóvenes y están muy bien conducidos por él. Marieta Orozco, que había hecho Barrio, Esther Nubiola, que es una cría que está también increíble, y luego los más mayores, que son Chisco Amado y Ana Gracia. Yo creo que él tiene realmente muy buena mano con los intérpretes y eso se nota en una película como esta, desde luego. La película además tuvo el premio de la juventud en Cannes, que está también... Un premio importante. Sí, sí, sí. Es una película sobre la gente joven y protagonizada por gente joven, y este premio igual es el mejor premio que nos puede haber dado. Muchas gracias, Elsa. Os invitamos a ser testigos ya del viaje iniciático de Dani y Nico en Crampag, una película donde, como dice su director, pasan cosas graves, pero la idea es convertirlas en cosas sencillas, no hacer un drama de ello. Os garantizamos que lo consigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!